Bienvenidos, bienvenidas a otro programa especial por la pantalla internacional de América Sport transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para toda la República Argentina y países hermanos donde se ve esta señal. Leo Di Carlos es mi nombre y hoy tenemos un programa especial dedicado al Día del Bailarín Bailarina 2023. Vamos a estar recorriendo diferentes puntos de la República Argentina para mostrarte escuelas de danza destacadas. Vamos a empezar por la localidad de Posadas, en la provincia de Misiones, mostrándote un icónico estudio de danza, Estudio Superior Teresita Sesmero. Te muestro la nota que hice con su titular. Y ahora tenemos el gusto, el gran agrado de dialogar vía Zoom con Posadas Misiones para conocer a una de las máximas exponentes en la danza de la República Argentina. Estamos hablando con el Instituto Teresita Sesmero, más aún con su dueña, con su directora. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenida a este espacio, Teresita, nuevamente. Gracias a ustedes, Leo. Felicitaciones porque tenemos entendido que lo que fue el año 2022 fue muy exitoso. Sí, sí, tuvimos un año bastante bueno, por decirlo. Hemos hecho nuestra muestra final a total beneficio, como siempre, de una institución muy importante. Y fuimos reconocidos de forma municipal y también de forma provincial. Así que fue una satisfacción muy grande, ¿no? A nivel nacional 2023, queremos recordar a la gente un poco las actividades que se realizan allí en la Escuela Teresita Sesmero. Acá, en esta escuela, enseñamos danzas clásicas españolas y, dentro del jazz, en todas sus características de jazz, ¿no es cierto? Pero la danza clásica, ¿cómo va? Que es la mamá de todas las danzas, decimos siempre nosotros. Tenemos cursos infantiles, niñita, desde tres añitos en adelante, hasta las que se reciben de profesoras superiores de danzas clásicas españolas y jazz. Una vez escuché a una gran maestra de meditación que decía, una admirada maestra, ¿no? No hay nada que no se pueda, ni nada que no se sane, ¿no? Todo está acá. ¿Qué trabajamos acá, dentro de nuestra cabeza, que es lo que maneja todo el cuerpo, para poder lograr eso que nosotros queremos, ¿no? Eso que buscamos. La verdad que siempre dicen, qué bueno lo que haces, pero la satisfacción que siento yo y que transmito también mucho a las nenas, porque no es un... hay que hacerse un traje para fin de año, para el teatro donde nosotros nos presentamos. Y siempre les digo, ¿no? Que tiene un motivo. Ese traje lleno de lentescuelas y que lo lucen, no es solo por vanidad, sino que vamos a ayudar a personas que están necesitando mucho. Entonces eso tiene un sentido. Y ese es el sentido que más impulpa a las almas. Buenísimo. Una enseñanza de vida también a través del arte, a través de la danza. Para ir concluyendo, unas breves palabras, una invitación a estudiar a la Escuela de Misiones Posadas, Teresita Sesmero, ¿dónde están ubicados días y horarios de atención? Y hay una red social también para poder tener contacto con ustedes, Teresita. Las inscripciones en este momento están abiertas de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Normalmente las clases son todos los días, menos los días viernes. El resto del año estamos aquí, damos gimnasia, danza armonizadora también para personas mayores, para poder movernos, delongarnos, todos podemos. Así que sin límite de edad. Y bueno, esperamos a todos con mucho cariño y para ponerle mucha pasión y mucho gusto a lo que hacemos. Yo creo que, para finalizar, diría estas palabras. El que conoce la danza, el poder de la danza, tiene su morada en Dios. Me encanta. Muchísimas gracias. Nos ha transmitido la paz y el amor que siente por la danza. Sin duda, un honor hablar con ustedes. Muchísimas gracias y, señor, hasta la próxima. Y ahora es momento de irnos para Tucumán, porque nuestra producción eligió Flavia Jim, estudio de baile, para representar a esta provincia en el marco del Día del Bailarín Bailarina 2023. Mirá la nota. Estamos en contacto directo vía Zoom con Flavia Spucchio y uno de sus bailarines, Leonardo Rufino. Muchísimas gracias por venir, chicos. Bienvenidos a este espacio. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes se merecen este reconocimiento. Realmente se habla muy bien de toda la labor que hacen. Ante todo, ¿cuál es la fórmula, Flavia, para llegar a ser líder durante todo este tiempo? Antes de contestarte, Leo, primero quiero agradecerte a vos por convocarnos otro año consecutivo que hayas elegido esta provincia, nuestra gran provincia que es Tucumán, para ser parte de este reconocimiento al Día Nacional del Bailarín 2023. Para mí es un honor, así que, bueno, paso a responderte lo que me preguntaste. Bueno, Flavia Schimm lleva más de 24 años como academia. Y como vos decías, lo nuestro, sí, de verdad, gracias a Dios, cada año viene subiendo el tema del nivel, el tema de las cosas nuevas que se implementan en el estudio y demás. Además, cabe destacar que lo que la gente busca en nosotros, más que nada, es nuestra trayectoria. Y algo que creo que se ve muy reflejado también es el hecho de mantenerse, ¿no? Porque uno puede salir campeón dos, tres años consecutivos y después de la nada desaparece cinco años. Y está bueno el mantenerte, creo que eso también tiene mucho que ver en el profesor que está al frente, que un profesor se encarga de formar, no solo en lo que es el deporte, o sea, en este caso el baile, sino también inculcar valores, la humildad, ser mejores personas cada día. O sea, creo que eso también tiene mucho que ver y se ve reflejado en el grupo que ella armó de tanta gente que viene hace tantos años. Y mira, la verdad que la cantidad de ritmos que se enseña acá es muy diverso, o sea, podría sacar una lista enorme y empezar a nombrar a Aerosalsa, que es la marca de ella, que la viene trabajando hace tantos años y hoy en día se puede decir que es una de las mejores, digamos. Y bueno, las diferentes categorías, ¿no? Desde la más pequeña, desde pequeñas de tres años que tenemos acá en escuelita de baile, hasta las mamis que compiten y salen campeonas en torneos internacionales, ¿no? Por ejemplo, mi staff está compuesto por profes certificados y la mayoría de los profes que están certificados estudiaron acá, porque acá en el estudio también se dictan instructorados, profesorados, hay muchos cursos, convenciones para capacitar al profe o al alumno que quiere ser profesor. Los profes tienen una onda, tienen una pedagogía, están tan instruidos para manejar niños, por sobre todo las cosas, que eso es importantísimo. Desde septiembre empezamos con los trabajos de competencia, hasta diciembre, y hasta cerrar con la muestra de fin de año. Todos los trabajos están organizados y supervisados por los profesores, la directora, y están muy bien armados, y apostamos a esos trabajos que obviamente tengan éxito. Gracias a Dios, cada año que nosotros proyectamos nuestras actividades, nuestras coreografías, nuestros trabajos, cada año, a fin de año, todos tienen éxito. Bueno, para ir cerrando ya la entrevista, chicos, el 28 de febrero, Día Nacional del Bailarín, Bailarina, ¿qué reflexión amerita para ustedes? Para mí, bailar es una forma de expresar lo que a veces el cuerpo y la mente callan, ¿no? El poder expresarse de una forma tan libre, donde no te sentís juzgado, donde solo sos feliz, y que esto no solo aplique para la danza, que en este sentido es el fin de la nota, ¿no? Que aplique para todos los sentidos de la vida, que cada cosa que vos te propongas hacer, la hagas de la mejor manera y que también te haga feliz, porque creo que así salen las mejores cosas y se ve también reflejado en un escenario o donde vayas a mostrar eso, ¿no? Bailar apuesta a la vida, apuesta a ser feliz, apuesta a vivir. Muchísimas gracias, chicos. Un gusto enorme, como siempre, que tengan un excelente año y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Leo, a vos por la nota. Ojalá podamos seguir así, año tras año. Ojalá. Muchas gracias de nuevo por elegirnos. Por favor, ustedes se lo merecen. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Llegó el momento de irnos para Corrientes, porque nuestra producción eligió para representar a esta parte del país a Instituto de Danza Amira Malak. Mirá la nota. Día Zoom nos conectamos con el destacado Instituto Amira Malak, ubicado en la ciudad de Corrientes Capital. Tenemos el gusto de entrevistar a Dayana, su directora. Bienvenida, Dayana. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá hablando con ustedes. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta a mí y a mi instituto para poder representar a nuestra provincia de Corrientes en este programa especial que tienen para celebración, digamos, del Día del Bailarín y la Bailarina. Se lo merecen por el gran trabajo que realizan. Ante todo, Dayana, ¿nos querés contar cómo y cuándo surge Amira Malak? Yo empecé a bailar desde los tres años, en el 95, bueno, en Misiones con Romina Maluk. Y a los 10 años me dediqué a estudiar el profesorado. Comencé y dije, esto es lo que quiero hacer. Y, bueno, me recibí a los 17 años. Tengo un título avalado por la ciudad, la Confederación Interamericana de Profesionales de Danza, con el presidente Rodolfo Zubirago, Zubirago, que es quien hoy en día evalúa a las alumnas del instituto. En el 2015 empecé a enseñar. Y ahí surgió el nombre que era Buscar, el cual tiene un significativo que es Amira, princesa en árabe, y Malak es ángel. Y, bueno, en el 2017 tuvimos la oportunidad de que mis padres me brinden un espacio para tener propio de la escuela. Así que tengo esa bendición de tener un lugar propio desde el 2017. Y así fue como empezó. Bien, perfecto. Y en la actualidad, ¿cuáles son las principales actividades que se desarrollan en el instituto? Estudio, digamos, lo que es la danza árabe. Enseño toda esa parte, y también como hobby, y de manera profesional con la carrera. Además, tenemos danzas clásicas, tenemos urbano, expresión corporal, ritmos latinos, bachata, zumba, por ejemplo. Tenemos clases especiales para niños y también para personas mayores. Tenemos, abarcamos todo, desde los tres añitos hasta la edad que el médico lo permita. Las clases, la mayoría es presencial, pero lo que es el profesorado de danzas árabes estamos teniendo online conmigo y también con el maestro Amir Taleb, quien es el maestro número uno en la Argentina referente al árabe. Y él es el examinador junto a Rodolfo Somoirago. Somos quienes estamos dando de manera online únicamente eso y el resto es todo presencial. Estamos en el barrio Yapeyú, en México, 9-10. Y bueno, como celebramos el Día del Bailarín Bailarina 2023, ¿tenés algún mensaje o reflexión que quieras dar, que quieras dejarnos? Me gustaría decirles de que no dejen de soñar, digamos, vayan y luchen por esos sueños que tienen. No caen solos. Tenemos que trabajarlos y buscarlos. Realmente se puede. Sinceramente se puede. Yo hoy en día estoy en Buenos Aires, justamente por eso doy online mis clases. Tengo la gran oportunidad de formar parte de una obra de manera internacional, en el mes de mayo, por ejemplo. Y a la vez estoy estudiando con otros profesores acá en Buenos Aires, me sigo capacitando. Entonces, nada es imposible. Así que, como dijo Dom, bailar es soñar con los pies. Entonces, realmente es así. Muchísimas gracias, Adriana. Muy lindo tu mensaje. Nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. No hay de qué. Bueno, nos despedimos y volvemos al piso con Leo Di Carlos. Y en el contexto del Día del Bailarín, Bailarina 2023, no podemos pasar por alto la gente que fue a bailar y divertirse. Un tema mejor que el otro en Pueblo Ester. Dentro del Gran Rosario, a tan solo 14 kilómetros del Centro Rosarino, allí nos esperaron con una fiesta increíble. Primero Cena Show y después un tema mejor que el otro con la fiesta retro Good Night Argentina. Ahí estuvimos con toda la cobertura. Mirá. Amigos, amigas, estamos en la provincia de Santa Fe, a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de Rosario. Nos invitaron en cada campo de Bailarín, a un lugar que se llama Shiva Resto Pub. Se va a estar realizando la retro music Good Night Argentina, donde va a estar el DJ, el último DJ, Charlie Ríos, tocando un tema mejor que el otro, para bailar y disfrutar con todo. Pero antes, una Cena Show con un scouting de voces emergentes de acá de la ciudad de Rosario y la región. Vení, acompáñanos. Estamos con el responsable de hacernos mover toda la noche, el último DJ que viene es Charlie Ríos. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, vieja? Todo bien, todo bárbaro y esperando una noche más. Otra noche más para hacer mover a toda la gente, para bailar con música del recuerdo, uno mejor que el otro. La verdad que la otra vez te lo hiciste. Hoy seguramente le vas a explotar la cabina. Y nos vamos a ir a los 80. Yo les prometo que los voy a llevar, pero quiero que ustedes contagien la alegría. Vamos, aplaudan, chicos, porque les voy a decir chicos y chicas. A partir de ahora, bienvenidos a los 80. Se acuerdan que nosotros bailábamos también, ¿no? Y cómo bailábamos. Era ir arriba en el búnker, que todos nos vieran, nada nos importaba. Recorriendo la noche de Good Night Argentina, fiesta retro. Ahora estamos con la representante de FM Asunción, 90.7 de la ciudad de Arroyo Seco. Estela, ¿cómo estás? Bien, bien acompañada. Yendo a FM Asunción 90.7, ¿cómo y cuándo surgió? Surgió en el año 93. La idea fue siempre acompañar a la gente, entretenerla y estar al lado de la gente, ¿viste? Es como que la radio siempre está brindando un servicio. Hace poco se cumplió el Día Internacional de la Radio. ¿Qué palabras podrías decir de parte de esta emisora? La radio es compañía. La radio es magia. Porque un poco por ahí la idealizan, ¿no? Idealizan a la gente que está dentro de la radio, pero la radio es hermosa, es dinámica, no pasa de moda. Algunos decían, pero la van a tapar otros medios. No, la radio es magia. Esa magia no se va nunca. La amo. Y ahora estamos con Flavio, el representante de Shiva Restopup, un lugar increíble acá en Pueblo Estera, tan solo 14 kilómetros de Rosario. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás pasando una noche atípica, esta noche retro Good Night Argentina? Bien, bien. Tranquilo, gracias a Dios. Por primera vez estamos haciendo una fiesta retro, acostumbrado a hacer otro tipo de eventos. Bueno, tuvimos la suerte de hacer por primera vez algo distinto. Normalmente hacemos cumbia. Vienen bandas de la zona, de alrededor, de Rosario, de Villa Diego, de Galvez, Arroyo Seco, Villa Constitución. Cuando no se hacen, no concurren grupos, hacemos fiestas así con DJ, siempre con cumbia y karaoke. Estamos ubicados Ruta 21 y AO12, pegado a la Shell, pegado a la estación de servicio Shell. Hoy estás celebrando en este 2023 50 años de la mano de la música. Sí, 50 años no es poco. Empecé en el 73. Yo era muy chico, tenía 15 años. Y esto yo lo llamo el 50 años tour. Vengo por todos lados poniendo música, brindándole fiesta a la gente y que se divierta. Siempre presente en nuestras producciones la óptica Fagaburu, la mejor óptica de Rosario y la región. Estamos con Noelia Fagaburu. Muchas gracias por recibir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Óptica Fagaburu tiene el mejor precio de Rosario y la región. Indiscutido. Sí, sí, así es. Tenemos un montón de variedades, de armazones, lentes de sol, anteojos recetados y lo hacemos en una hora, que eso está buenísimo. Tomás un café y venís, tenés los lentes hechos. Lo esperamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Y bueno, en las redes sociales tienen todos los datos, los armazones, pueden preguntar lo que deseen. CAL 911, reparaciones pioneros en la ciudad de Rosario en reparar celulares. ¿Cuándo empezaron? En 1995 arrancamos con todo lo que es reparación de celulares. Y hoy en día se le puede llevar cualquier tipo de celular y ustedes los reparan. Exacto, lo reparamos en el acto. Se hace. Así que cualquier tipo de celular y cualquier marca. Reparamos todo. Bien, días y dólares de atención. Estamos de lunes a viernes de 9 a 18.30 de corrido. Bueno, y de verdad unas palabras para esta fiesta que se viene con todo, fiesta retro de los 80, 90. Y esperemos invirtirnos esta noche junto con Gaby. Tal bien, todos. seguimos con todo en esta fiesta retro music goodnight argentina. Hoy en día estamos con Mariela Paradini, ella es la directora de la Escuela Clave de Sol. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, aquí presentes. Él me dijo que era libre como el vagabundo que era libre como la oja seca que era libre y yo lo creí. Y yo lo creí, ahora es tarde, señora. Pensa en mí, yo para curarme las heridas pienso en ti. Bueno, Clave de Sol ya tiene 22 años, tiene cursos de todos los instrumentos, de cuerdas, de aire, de viento y de percusión. Pero bueno, el más fuerte, digamos, nos dedicamos sobre todo a la parte de canto, a la parte de fonación y también neurolingüística, que es algo que hace dos años integramos a los cursos de canto viendo los resultados que esta materia da, que esta profesión da. No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón si tú quieres que yo cante yo haré lo que tú me pidas. Es mi mano someter más que un error que te cuesta regalarme tu perdón pero juro que no voy a soportar a ti, me despedida. Estamos en Arroyo Seco, hace 22 años y 19 años en Villa Constitución. Estamos en Arroyo Seco, Galvez 1121 y en Villa Constitución, Mendoza 456. Allí somos, bueno, tenemos un staff de 7 personas, los cuales todos trabajamos en canto, lo demás en violín, ukelele, guitarra eléctrica, guitarra creo allá abajo, batería, teclado, piano, bueno, están todas las especialidades ahí. Lloran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, nuestro dinero no importa el día en el corazón. Bueno, cuando quieran, cuando quieran en nuestros medios, en Instagram por Mariela Paladini o Clave de Sol, así estamos, Clave de Sol MP, ahí me pueden encontrar y bueno, tienen videos de todos nuestros alumnos desarrollándose periódicamente porque hacemos galas casi todos los meses debido a la cantidad de alumnados. Hoy la academia cuenta con 150 alumnos y bueno, todos los meses tenemos una gala. Así que no se pierdan esos videos porque ahí se va viendo la evolución que tienen cada uno de ellos. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos también y poder compartir esta noche también con ustedes y bueno, vamos a ver qué sale hoy. ¿Cómo y cuándo surgió Isis Salón de Belleza? Isis se gestó a Pulmón en el año 2014. Es un negocio familiar. Los servicios que brindamos son de manicuría en general, todo lo que es esculpido, peluquería, todo lo que es colorimetría, todo lo que es estética para la mujer. Y en cuanto a los cursos, bueno, brindamos todo lo que es manicuría integral, todo lo que es servicio de salón, esculpido, todo lo que es bioseguridad, por supuesto, para las alumnas. Nos mudamos hace muy, muy poquito. Estamos en Arroyo Seco, en José Hernández, 217 bis y los horarios de atención son por la mañana, de 10 de la mañana hasta las 2 y media y de 14.30 a 19.30. Y ahora estamos con Carlos del Rey del Pan del Niñito Jesús, una panadería emblemática. ¿Dónde es? Arroyo Seco. Arroyo Seco. ¿Cómo estás pasando esta fiesta? Lindo, lindo, lindo. La invitación que me hizo Carlos y bueno, ya nos conocemos hace muchos años. Me contaron una anécdota que una vez sortearon un auto cero kilómetros. Sí, sí. ¿En esa época se podía? Se podía, ahora no. ¿Cómo y cuándo surgió la panadería? La panadería surge en el 2001 y sí, estamos 21 años, 22 ya. Bueno, ¿dónde están ubicados para poder ir a comprar el mejor pan? Galve y Juan B. Justo. Es la fiesta de la gente. Yo lo único que hago es transmitir la música para que ellos bailen, nada más. Bueno, muchas gracias, Charlie, que sigan los éxitos, por 50 años más. Ojalá, ojalá. No. 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 Punto final para el programa del día de hoy. La hemos pasado divino recorriendo la República Argentina mostrándote diversas escuelas de danza destacadas a lo largo y ancho de nuestro país. Leo Di Carlos, mi nombre, nos vemos en otro programa especial. Cuídense, los queremos mucho. No. ¡Suscríbete!